¡A esta hora llega el buen humor a la banda más! Ahí está, infancia, uno tierno, uno tiernito. Sí, hablando acerca precisamente de este tema que nos trajo la bella Shirley, ¿cómo me parece que el tipo en el juzgado estaba ahí en el juicio? Y le dice el juez, A ver señor, a usted se le acusa de bigamia, ¿cómo se declara? Dijo el tipo, yo me declaro inocente, señor juez. Dijo, ah, muy bien, bueno, entonces puede irse para su casa. Dijo, bueno, ¿a cuál de las dos? ¡Ay no, lo mato! ¡Estúpido! Descarado, mi amor, boñequito, cortico, cortico, tierno, pero sabroso. Y se levanta el abogado y dice, miren esta pintraja de hombre, narizomba, rigón, medio calvo, con esa cumbamba, toda, vea esa frente llena de barros. Y se paró y dijo, disculpe, a yo me tienen es por ladrón, no por jeo.